El pinche morro, no sé, un pinche morrillo, pero le voy a dar en toda su madre, güey, en donde lo gane, no voy a matar, y lo voy a agarrar, y el pinche morro, hijo de su puta madre, no vale verga, me lo voy a c... El pinche morro de un rombo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la verga no puedo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.